...estado múltiples veces en emblemático Aluna Park Sierra, su Guerra Tour, en el Hipódromo de Palermo, el 15 de diciembre. Pero además se va a presentar en Montevideo, en Córdoba y en Rosario. Así que, un fin de año... Me está pidiendo Telia de ir. ¿También quiere ir a Gusto Telia? Bueno, vamos, llevemos a todos, a Erika, a Adrián, a Pablito, vamos todos juntos a disfrutar, porque es un gran show, porque te enamoras, porque bailas, porque disfrutas de este gran cantante, la voz mexicana, Carlos Rivera, que vuelve a la Argentina.